Santiago Santiago quiere ser otra vez el monte y sentir en sus pies ramas y verdores Santiago quiere que le digan su nombre las voces de los árboles en la noche Santiago quiere ser otra vez el cuenco y sonreírle al niño que lleva dentro cantarle al Padre Sol, al Abuelo Fuego y dormirse en la luna de sus ancestros lalala hui ale La 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 Gracias por ver el video.